Fuiste la razón de mi existir Y adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba El amor y la pasión Y es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Pero no la desvues Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré ¡Bravo!